Hola de nuevo, chicas y chicos. Empezamos hoy la tercera y última sesión del tema correspondiente a las políticas macroeconómicas. En la pasada sesión estuvimos hablando de la política fiscal, de los tipos de política fiscal, de los instrumentos fiscales y de los efectos sobre la economía. En esta tercera y última sesión del tema vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado. Ya hemos mencionado en clase unas cuantas veces que los presupuestos generales del Estado normalmente se aprueban, los presentan en el Congreso, el Gobierno los presenta en el Congreso, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, que es cuando se supone que deberían de estar aprobados los presupuestos para el siguiente ejercicio económico. Daros cuenta, por ejemplo, que en este año 2018, en abril, todavía tenemos los presupuestos generales del Estado de este año sin aprobar, lo cual es un problema porque obliga a prorrogar los presupuestos del año anterior mientras no se aprueban los nuevos presupuestos generales del Estado. Estos presupuestos, como su propio nombre indica, es el presupuesto. Y un presupuesto no es otra cosa que un documento económico en el cual se recoge de forma detallada todos los ingresos y los gastos, el reparto de esos ingresos en los gastos que prevé que va a tener el Estado a lo largo de un ejercicio económico que suele ser, concretamente en el país, suele coincidir con un año natural. Bueno, pues vamos a ver a continuación un poco cuáles son los ingresos públicos que aparecen recogidos en esos presupuestos generales del Estado. Bueno, hay tres grandes bloques. El primer gran bloque son las cotizaciones sociales, aquello que todas las personas trabajadoras pagan a la seguridad social. Y fijaros que en el libro nos habla de cantidades que las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social pagan. Pero ya os he comentado en muchas ocasiones que no solo los trabajadores pagamos a la seguridad social, sino que también las empresas pagan una gran parte de cotización a la seguridad social. De hecho, las empresas pagan por cada trabajador más a la seguridad social de lo que el propio trabajador paga por su cuenta. Es decir, esa cotización a la seguridad social en realidad tiene dos partes. Lo que la persona trabajadora cotiza a la seguridad social y lo que la empresa cotiza en nombre de esa persona a la seguridad social. ¿Vale? Esta cotización a la seguridad social ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para tener cobertura sanitaria en caso de enfermedad, en caso de accidentes. Nos sirve para tener una cobertura en caso de invalidez, pensiones, minusvalías y demás. Para poder tener derecho a una pensión de jubilación. Para poder tener derecho a la prestación de desempleo en caso de desempleo y un largo etcétera. Luego tenemos otro gran bloque que son los tributos y que ya os he comentado muchas veces en clase que realmente este es el bloque más grande. Los impuestos es lo que representa el mayor porcentaje en la parte de ingresos públicos. Fijaros, tenemos por un lado los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que la persona fiscal tiene que pagar directamente a la hacienda pública. Un impuesto directo puede ser por ejemplo el IRPF o el impuesto de sociedades. Son impuestos que quien tiene que tributar lo paga directamente a la hacienda pública. Y luego tenemos los impuestos indirectos. Y aquí tenéis un clarísimo ejemplo como es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Es un impuesto indirecto ¿por qué? Porque lo pagamos las personas físicas o jurídicas pero es la empresa que te está vendiendo un bien o un servicio quien se está encargando de recaudar ese impuesto para luego devolvérselo a la hacienda pública. Hay un intermediario que son las empresas. Son pagos por los cuales en principio no se recibe nada directamente a cambio. Y es importante que tengamos en cuenta este directamente a cambio. Porque realmente daros cuenta que a cambio de estos impuestos recibimos todos los servicios sociales. Pero es verdad que tú estás pagando un impuesto y en ese momento no estás recibiendo nada en concreto a cambio. En contrapartida tenemos las tasas. Las tasas son aquellos tributos por los cuales sí que estamos recibiendo una contraprestación a cambio. Un ejemplo puede ser las tasas universitarias o las tasas académicas. Estamos pagando un tributo a cambio de recibir una prestación social como es la educación pública por ejemplo. O las entradas que pagamos en un museo público. Eso también es una tasa. Entonces en ese caso sí que estamos pagando algo a cambio de recibir un servicio en concreto. Y luego tenemos otros ingresos que por un lado tenemos las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes son recursos que proceden de otras entidades y que no se materializan concretamente en proyectos de inversión. Es dinero que se recibe de otras entidades. Luego tenemos ingresos patrimoniales. Ingresos patrimoniales aquí son los ingresos que recibe el Estado por la actividad que realizan las empresas públicas. Empresas públicas como puede ser Correos o como puede ser Radio Televisión Española o como puede ser Aena, Tabacalera. Todos los ingresos procedentes de la actividad económica de las empresas públicas son ingresos patrimoniales. Luego tenemos otro bloque que es el de la enajenación de inversiones. Yo sé que enajenación nos suena mucho a locura, ¿vale? Pero la enajenación en economía se refiere a venta, ¿vale? Entonces enajenación de inversiones como puede ser por ejemplo la privatización de empresas que eran públicas pasan a ser privadas porque se venden a una empresa privada. Como puede ser por ejemplo antiguamente se vendió Telefónica que era una empresa pública, pasó a ser privada. Repsol, Iberia eran empresas públicas y se vendieron a instituciones privadas, ¿vale? Entonces esa venta produce un ingreso. Y por último tenemos las transferencias de capital que son fondos estructurales que recibe en nuestro caso España de la Unión Europea y que está destinado a financiar determinados proyectos de inversión. Bueno, vamos a ver ahora los gastos públicos. Aquí también hay tres grandes bloques de gastos públicos. Por un lado tenemos los gastos corrientes. Los gastos corrientes, por ejemplo, los gastos en sanidad, los gastos en educación, lo que invierte el Estado en justicia, en defensa, ¿vale? Todos estos gastos recogen los salarios a todos los funcionarios que trabajan en estas áreas y por supuesto también todas las compras de bienes y servicios que se realizan en estas áreas a empresas privadas. Daros cuenta que por ejemplo en sanidad, pues todos los materiales que se utilizan en sanidad en los hospitales fundamentalmente se compran a empresas privadas, ¿vale? Por lo tanto, todos los bienes y servicios que se compran en estos fines, sanidad, educación, justicia, se compran en empresas privadas, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro gran bloque que es el de los gastos de inversión, ¿vale? Como dice aquí, destinados a mantener la actividad productiva del país, ¿vale? Y aquí el claro ejemplo son las infraestructuras, ¿vale? La construcción de carreteras, de hospitales, de puertos, de centros educativos públicos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos las transferencias y subvenciones. Aquí tenemos por un lado las transferencias se realizan a personas, ¿vale? En vía pensiones, vía becas de estudios, subsidios por desempleo, ¿vale? Todo ese tipo de prestaciones son transferencias a personas. Y luego las subvenciones son aquellos gastos que se invierten en empresas. Por ejemplo, subvenciones por creación de empresas, subvenciones que les dan a las empresas en el caso de que estén creando empleo, subvenciones para inversión en bienes de capital, que se realizan a veces a empresas para que puedan invertir en mejoras de capital, etcétera. En función de cómo se comportan esos ingresos y esos gastos en el presupuesto general del Estado, podemos hablar de un saldo presupuestario. Cuando los ingresos públicos son iguales a los gastos públicos, podemos hablar de que el presupuesto general del Estado esté en una situación de equilibrio presupuestario. En cambio, cuando los ingresos son inferiores a los gastos, nos encontramos en una situación de déficit presupuestario, porque no tenemos ingresos suficientes para poder afrontar todos los gastos. La situación contraria es aquella en la cual los ingresos públicos son superiores a los gastos y en este caso podemos hablar de un superávit presupuestario. ¿Cuál es el que nos preocupa? Obviamente, ni el equilibrio ni el superávit. Lo que nos preocupa es el déficit presupuestario. Y en este caso tenemos dos tipos de déficit presupuestario. Por un lado, tenemos un déficit cíclico, que como aquí os dice, es un déficit transitorio. ¿Por qué? Porque dura lo que normalmente tarda el Estado en reactivar la economía del país, pero ¿cómo lo hace? Fundamentalmente a través del endeudamiento para poder estimular la demanda agregada. Acordaros de cuando hablábamos de, por ejemplo, la política fiscal, cuando el Estado decide realizar una política fiscal expansiva en la cual reduce los ingresos vía impuestos y aumenta el gasto público, aquí está estimulando la demanda agregada, para que aumente la demanda agregada. Pero, ya digo, que esto normalmente se realiza a través de un endeudamiento de los gastos públicos. ¿Esto qué pasa? Que normalmente desaparece en fases de crecimiento, ¿vale? Por lo cual no es muy preocupante. ¿Qué déficit es más preocupante? El déficit estructural. ¿Por qué? Porque el déficit estructural es un déficit permanente, que permanece incluso en situaciones próximas a empleo-empleo. ¿Cómo se ha originado este déficit permanente? En parte por culpa de esa deuda en la que a veces incurre el Estado. A veces el Estado se tiene que endeudar de tal manera que siempre está pagando intereses por la deuda en la que ha incurrido en determinados momentos anteriores, ¿vale? Por tanto, este déficit estructural es el que realmente es preocupante, porque es muy difícil de eliminar. Bueno, pues... Ah, perdón. ¿Cómo financiamos el déficit público? Bueno, pues el Estado tiene tres vías de financiar ese déficit público. Por un lado, puede emitir deuda pública, que es la que se emite por el Tesoro, ¿vale? Letras, bonos y obligaciones del Estado, que la pueden comprar tanto personas particulares como entidades empresariales, entidades jurídicas, ¿vale? Son títulos valor que otorgan el derecho a recibir la devolución de ese dinero que tú le estás prestando al Estado más un interés fijo pactado, ¿vale? La deuda pública es renta fija. Ya he comentado alguna vez en clase que tenemos renta variable y renta fija. La renta variable suelen ser acciones en la cual incurres en un riesgo importante. En cambio, la deuda pública es renta fija en la cual no hay riesgo porque te garantizan que te devuelven el interés que le estás prestando al Estado más un interés fijo pactado. Este interés fijo será tanto más elevado cuanto más elevado es el tiempo durante el cual tú le estás prestando dinero a la hacienda pública, ¿vale? Otra forma de financiar ese déficit público es vía subida de impuestos. Obviamente, la subida de impuestos frena la demanda de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque cuando no subes de impuestos, ya dijimos en el segundo vídeo de este tema, la subida de impuestos provoca una reducción de la renta disponible tanto de las familias como de las empresas. Por tanto, se va a reducir la demanda, el consumo de bienes y servicios. Como aquí os dice, se suele utilizar en épocas de expansión. ¿Por qué? Porque obviamente una subida de impuestos en una época de recesión lo que va a hacer es provocar un empobrecimiento de los agentes económicos, sobre todo familias y empresas, lo cual no interesa para nada porque va a provocar una caída económica importante. Entonces, se suele hacer en épocas expansivas. Y por último, otra forma de financiar el déficit público es aumentando el dinero en circulación. Esto ya lo hemos comentado en clase. Este aumento del dinero en circulación lo que provoca es una inflación. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el dinero en circulación, las familias tienen mayor renta disponible y teniendo más renta disponible se va a aumentar la demanda, se va a aumentar el consumo y con ello el aumento de la demanda, acordaros que siempre provoca subidas de precios y con ello la inflación, ¿vale? Lo cual también hay que tener mucho cuidado cuando se realiza esta medida económica. Como aquí os dice, en la zona euro, esta decisión solo la puede ejecutar el Banco Central Europeo. Daros cuenta que esto es una medida de política monetaria que ya dijimos que la política monetaria es en la cual todos los países que pertenecemos a la Unión Monetaria, todos los países que utilizamos el euro como moneda, no tenemos ninguna capacidad de decisión en política monetaria. Todas esas medidas las ejecuta y las decide el Banco Central Europeo. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Chicos y chicos, terminamos con esta sesión el tema de las políticas monetarias, de la política, perdón, de las políticas macroeconómicas, concretamente de la política fiscal. Espero que hayáis entendido bien todos los conceptos nuevos o que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta el próximo tema. Muchas gracias. 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 Gracias.